La investigación es un factor clave en el desarrollo cultural y económico de un país. En España, la investigación ha estado siempre bastante olvidada, ya que no ha existido una política de estudio para aquellas materias que, a corto plazo, parecían de escasa rentabilidad. Sin embargo, el español tiene una ventaja clara en la forma de aplicar su ingenio a los problemas de la vida diaria. Veamos una muestra de ello. Hoy nos vamos a referir a un inventor español que ha conseguido que un enchufe, además de dar la corriente normalmente y sin necesidad de grandes cambios, sobre todo en los requerimientos machos como las clavijas, consiga que se auto desconecte el mismo al sacar una clavija que se haya terminado de utilizar. Se puede ver en este momento que hay un requerimiento eléctrico que se ha encendido, se ha iluminado el piloto, cuando sacamos una clavija un par de milímetros, se desconecta él solo, sin necesidad de que haya una interrupción de la corriente. Este es el enchufe en sí, que es naturalmente de medidas normales, que también puede estar comercializado en forma de adaptador, el cual puede ser conectado a cualquier otro enchufe sin necesidad de cambios, entre cambiar uno por otro y sobre todo de hacer obra. Este adaptador funciona en otro enchufe, imaginemos que este sea normal, y volvemos a hacerla bien a prueba. Tenemos este adaptador, aquí no hay corriente, en este momento se puede ver que el piloto está apagado, y aquí sí hay corriente. Esto quiere decir que aquí un niño puede introducir un hierro, o dos hierros, perfectamente y a fondo tocar, y no hay ningún absoluto riesgo. Afortunadamente se ha conseguido y se ha aprobado internacionalmente, conciéndole galardones en premios en certámenes internacionales de invención y, en fin, de desarrollo tecnológico.